Con mi pata rota, aquí está, tres fracturas. Parece ser que la mala racha de Arturo Peniche continúa. Este año 2020 definitivamente no fue su mejor año. A pocos meses de haber revelado su separación de Gaby Ortiz, su esposa y de todo el chismesazo que se armó con su consuegra Shari Sid, el actor vuelve a hacer noticia. Esto después de que contara a través de redes sociales que había tenido un incidente en su propia casa. Resulta que Arturo Peniche parece que está más cerca de nosotros que nunca, por lo que a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, compartió un incidente que tuvo en su casa, el cual le provocó tres fracturas en su pierna izquierda, pierna la cual mantiene con férula. Arturo estaba transmitiendo desde su cocina, platicando que estaba haciendo un rico picadillo, el cual acompañaría con arrocito blanco y comerlo con su pierna rota. No pasa nada, estoy haciendo un rico picadillo para poder acompañar con arrocito blanco, para comer con mi pata rota. Así es, esto le pasó al salir de su regadera. Como dicen las abuelitas, es más probable que te pase un incidente adentro de tu casa que afuera de ella. Pero ni hablar, lamentablemente estas cosas suceden. A pesar de las fracturas en su pata rota y que no puede caminar mucho, Arturo Peniche se nota sumamente feliz, pues además nos contó que ya comenzaron las grabaciones de su nuevo proyecto, la telenovela llamada Fuego Ardiente. Esta producción estará a cargo del gran Carlos Moreno, un productor que de hecho es súper amigo de Arturo Peniche. A través de redes sociales se ha mencionado que esta historia tendrá un excelente elenco, pero lamentablemente las malas noticias no acaban aquí para Arturo Peniche. Tras esto, el también actor compartió otra experiencia bastante mala. Arturo nos platicó que fue a un supermercado, pidió uno de esos carritos que traen como una silla de ruedas y adelante la canastita para que tú puedas ir metiendo tus cosas. Al solicitarla le pidieron que caminara por todo el centro comercial, hasta el otro extremo para ir a atención a clientes, en vez de dárselo ahí en la entrada. Arturo Peniche obviamente no puede caminar del todo bien, por lo cual solicitó este medio de transporte, para poder realizar sus compras de primera necesidad. ¿Qué pasaría si a uno de estos supermercados va una persona de la tercera edad? También lo mandarían hasta el otro extremo, para que él ahora sí pueda realizar sus compras con toda la comodidad. Arturo también agregó que la persona con la que estuvo hablando le pidió una identificación para darle el carrito, y que después de un momento lo dejó hablando solo. Ya para este momento Arturo estaba sumamente enojado, y criticó la atención que se le da a las personas que necesitan este tipo de atenciones. Él ahorita porque es un incidente temporal. ¿Pero qué pasa con las personas que realmente necesitan este tipo de carritos? Todas y cada una de las veces que van al supermercado. Por este motivo Arturo Peniche tomó su celular, para denunciar su mala experiencia ante sus fanáticos, explicando que no por ser una figura pública está pidiendo un trato especial, sino que es más bien por la condición temporal en la cual él se encuentra, que lo deja incapacitado, para realizar esta actividad con normalidad. Arturo Peniche a través de su cuenta etiquetó al supermercado y todo, y la tienda departamental le contestó. En este mismo video podemos leer la respuesta, la cual dice, Hola Arturo, entendemos tu molestia. De antemano te ofrecemos una disculpa, por la mala experiencia que tuviste con nosotros. Permítenos dar seguimiento a lo que comentas. Por favor compártenos por mensaje directo, un correo o teléfono, donde podamos localizarte, así como la fecha y hora aproximada de tu visita. El área encargada ya está gestionando tu reporte, pero nos gustaría poder brindarte una atención personalizada. Sentimos las molestias ocasionadas. Hasta este momento Arturo Peniche no nos ha platicado más acerca de su incidente, ni de su experiencia en este supermercado, pero realmente esperamos que pronto se mejore, y pueda darlo todo en su nueva telenovela. Mientras tanto yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de Arturo Peniche? ¿A ti te ha pasado algo similar al salir de la regadera? ¿Qué opinas acerca de su experiencia en ese supermercado? ¿Crees que haya sido correcto que lo haya dado a conocer públicamente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que exista un video nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.